En virtud de las publicaciones efectuadas por Diario Norte, queremos aclarar que la Fundación Brilla Mujer no tiene relación ni vinculación con los hechos denunciados, constituyendo la noticia publicada como sensacionalista con el único fin de perjudicar nuestro intachable trabajo. En tal sentido, corresponde señalar que la Fundación Brilla Mujer, Banco de Pelucas Oncológicas, es una institución dedicada a la imagen, belleza y estima de la mujer y nace con el fin de asesorar y empoderar a la mujer. Para realizar nuestro trabajo, contamos con 64 centros adheridos. Tenemos filiales en Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe, Córdoba y Santa Cruz. Llevamos entregadas más de 200 pelucas a mujeres y niñas pacientes oncológicas. De lunes a sábado, hacemos cortes de pelo de manera gratuita y los miércoles realizamos estética oncológica durante la quimioterapia. Asimismo, asistimos a los merenderos con cortes gratuitos y mercaderías. La publicación efectuada por Diario Norte se aleja de la realidad, desconociendo el trabajo que realizamos día a día, efectuando una noticia amarillista sin un mínimo de investigación o averiguación de lo acontecido.